Bien, el próximo 23 de octubre, seguramente lo han estado viendo en nuestras redes, vuelve el torneo de Fox, de Fiambre Fox a Cierra la Ventana, lo cual será la vuelta de todo golf a Cierra la Ventana. Un torneo al mejor estilo Matarazzo, ¿no? Muy buenos premios, sorteos, la posibilidad de comer un excelente choripán en el medio del recorrido. La verdad que un torneo bárbaro y considerando que va a ser el 23 de octubre, uno calcula que va a agarrar muy buen tiempo. Esto pasaba en el 2019, por supuesto, con las cámaras de todo golf. Recordemos que en el 2020, por pandemia, prácticamente no hubo torneos. ¿Se repetirá lo del 2019? Acá están las imágenes. ¡Gracias! 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 Y para terminar, la gente de Sea White también tuvo el dron exclusivo de todo golf, sobrevolando una maravillosa jornada de sábado y estas son las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!